De un lejano país, había un rey al que le gustaba gastar bromas como súbditos para reírse de ellos. Se disfrazaba con una sabra blanca a la que le había pintado los sabones. Estadía de noche, asustaba a la gente, y cuando lo veía, sabían fumando a exponerte en sus casas. ¡Uuuh! ¡Soy el pantalma de los grandes ojos! ¡Uuuh! ¡Soy el pantalma de los grandes ojos! ¿Habéis oído algo? ¡Mira, pantalones, ajárez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué susto les he pegado! Por las mañanas, la mujer se reía y acudía a contarles lo que había pasado y le pedían una solución para guiar sus miedos. Y el rey muerto les gritaba por sus adentros o les gritaba... ¡Silencio! ¡Habrá uno para uno! ¡Majestad! Esta noche el pantalma de los hojones llevaba un cuchillo en la mano y le echaba fuego por la boca. Y por casi lo agarro les doy un macerazo, pero el pantalma de los hojones salió volando por la chimenea. Y a una socha que les pedía a sapos y culebra, el pantalma de los hojones. El rey se divertía de los más lindos, viéndolos tan asustados y por las mentiras que decían por el pánico que tenían. ¡Y chillaban mástimas! ¡Fuera, chico, guardes! ¡Os mandaré a soltar por cagones y mentirasos! ¡Fuera, fuera! Perdón, señor, ese pantalma debe ser un ánima del otro mundo, con sus dos hojones. Y si te miras con sus hojones, te vuelves invisible. ¡Silencio, cobardes, chabones! ¡Mira que asustaste de un pantalma de ojos grandes! ¡Fuera de aquí! ¡No, no te has visto! ¡Yo mismo vigilaré las calles! Que venga a sapos y talma del otro mundo y yo le diré que hayan un de sus hojones y dónde se esconde para comirle con los grandes hojones. ¡No, que no me mire a pasos de sojones! ¡Socorro que no podáis abrir sus sojones! ¡No, sojones no, sojones no! ¡No, tío, tío! ¡No, tío! Cuando llegó la noche, el rey salió en su caballo al trote, sabiendo que todo el pueblo lo veía. Y el rey gritaba con chulería. ¿Dónde está el pantalma de los sojones? ¡Vente del otro mundo y mírame a mí a ver si me asustó! ¡Oye, te da noche de sojones! ¡Ja, ja, ja, ja! De pronto apareció una anciana de perros largos y un gran bastón amando. El caballo del rey comenzó a darme en fin un anciano y hinchado. El rey no podía controlarlo y aturdido gritó. ¡Soy, caballo loco! ¡No te hubieras visto el demonio! ¿Quién es tú? ¿Qué haces aquí, vieja barruda? ¡Has saltado a mi caballo! ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Soy un ánima del otro mundo. Busco al fantasma de los sojones para meter en su cuerpo y retornar a la vida. Tú lo conoces. Me han dicho que es el mismísimo rey. Lo estoy esperando. Haré desaparecer al fantasma de los sojones y yo me convertiré en la reina. ¿Yo? ¿Que diga el rey? ¿Que diga el fantasma de los sojones? ¿Pero qué dices? No, 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 o sea... Sí, 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 que diga. No, 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 no. Yo no lo conozco. No lo he visto nunca. Ni al fantasma de los sojones, ni a reina su suegra. ¿Lo he pasado por aquí? Te noto un poco raro. ¿Te pasa algo? ¿A mí? ¿Qué me va a pasar? Nada. Es que eso de rey, ya sabes, lo del fantasma. Vaya, eso de los sojones. No sé si podrá ayudarte. No sé, no sé. No te preocupes. Lo esperaré esta noche y todas las noches que haga falta. Ya vendrá ya el fantasma de los sojones. El rey dejó a la anciana con la palabra en la boca, abandonó su caballo y salió corriendo con una bala. Por la mañana, mandó a reunir a todo el mundo en la plaza de los sojones. Ya podemos ir tranquilos, amigos míos. La noche pasada todos me viste salir con mi caballo. Sí, sí, sí. Busqué las pantalmas de los sojones. ¡Oh! Lo encontré. ¡Mía! Hicimos un trato. ¡Hala, toma! Por una cuarta moneda de oro no volverá jamás a molestaros. Que diga, a molestarnos. ¡Qué bien! Nunca más volverá el fantasma de los sojones. ¡Bravo! Así que a fiesta para celebrarlo. ¡No! 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 Moraleja, una cosa son unos sojones pintados y otra unos grandes ojos de verdad. ¡Qué cojón! ¡No! 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 ¡No!